Aquí en nuestro país, Hacienda cita esta mañana a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el reparto del objetivo de déficit para 2025. La reunión llega en un clima de tensión después de que el Gobierno se haya abierto a considerar una financiación singular para Cataluña. En el orden del día, también se incluye que la ministra María Jesús Montero ofrezca información sobre la postura del Ejecutivo en cuanto a la financiación autonómica. Junto con el reparto de esa cifra de déficit y la senda fiscal para los próximos tres años, Hacienda de Mats va a informar a las autonomías de los últimos datos de entregas a cuentas derivada del modelo de financiación y aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lovato, considera aceptable un consorcio fiscal en la Generalitat de Cataluña. Yo no lo veo mal mientras que siga operando la agencia tributaria. Es decir, un consorcio puede ser que la Generalitat pasa a tener el acceso a la información, a participar en los planes de gestión que se puedan desarrollar del sistema de recaudación, inspección, gestión. Ese puede ser un modelo aceptable. Si de verdad tienen ese interés, lo que no va a pasar, evidentemente, es que desaparezca la agencia tributaria en Cataluña. No por razones políticas, ideológicas, identitarias, sino porque desde el punto de vista de la gestión eficaz del sistema, pues es la palanca esencial y que funciona con mucha eficacia. El Consejo de Ministros aprobará mañana el techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico. Que elevará a cerca del 2,5% la estimación de crecimiento para este año y situará previsiblemente por encima del 2% la estimación para 2025, mejorando el 1,9% actual. Lo confirmaba la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y como saben, es particularmente importante porque sirve de base para la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año 2025. Y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para que se apoyen en las previsiones tanto de empleo, salarios, las principales variables que le sirvan a ellos también para hacer una previsión de las bases recaudatorias, de los ingresos que tendremos en estos años venideros y, por lo tanto, tener una buena coordinación, una buena consistencia entre esas previsiones fiscales y las previsiones macroeconómicas.